uh, yeah, we'll have more, it's a time. Thanks so much, Carter. Appreciate the six-bots doing it. Welcome back. Ok. Había uno ahí arriba. Sí, sí, sí. Sí, porque la temporada pasada estaba jugando para, estaba competiendo para el MVP. Quiero los dos años bajarme. Hay uno, uno que está jugando solo que está aquí en este lado. Un poquito nuevo. Espérate, cabrón, que todavía no se ha acabado. Voy a mandar a matar a ese cabrón si lo encuentro en Facebook ahora mismo. Vamos, vamos. A ver, a ver qué malgarazo se te mata. No joderita, cabrón, me encabroné. Oh, que jol hizo ese También el pendejo ese Bueno ¿Viste? El campeón sirvió, cabrón